La secadora empieza con un silo, que ahora le llamamos silo porque así estaba el nombre, pero básicamente es un receptáculo gigante que le recibe el lúpulo a la cosechadora Wolf. Tengamos en cuenta que la cosechadora Wolf, mil, es muy pero muy potente, es capaz de procesar mil guías por hora. Estamos hablando de que casi tenemos 850 gramos por cada guía. Hay algunas guías de un kilo. Entonces, si procesamos mil guías por hora, son un montón de kilos. Y necesitamos una cavidad gigante que reciba todo eso. Bueno, ese es el silo que recibe indefinidamente el lúpulo. Y es muy muy cabedor y tiene un piso con una cinta transportadora que lo va acomodando y qué sé yo. Y después empieza la parte robotizada. El secadero Wolf empieza con un programa, es todo software, en donde le pide lúpulo al silo a demanda. Es una máquina que va describiendo un dibujito y va llenando un cuadrado de lúpulo en forma perfecta. Antes era a mano, con cariño, con horquilla, con mucha transpiración y con un pobre gaucho sufriendo que se iba rotando con otro para no pasarse de calor. Cuando se llena ese nivel, que le llamamos bandeja, y ahora vamos a hacer unas lindas imágenes de las bandejas. Bueno, son tres bandejas, una arriba de la otra. El aire caliente proviene de abajo. Vamos a hacer algunas tomas de ese tremendo secadero que inyecta un caudal de aire extraordinario superior a los 200 metros cúbicos por minuto. Totalmente seteado en 62 o 61 grados Celsius. Y entonces, cuando el nivel 3, el lúpulo cae por gravedad, y para pasar de una bandeja a otra, el piso es basculante. Es decir, cuando está listo, hace así el piso como si fueran persianitas y pasa. Bueno, cuando está lista la bandeja 3, esa bandeja de una forma totalmente automatizada le pasa el lúpulo al acondicionador. Entonces, la bandeja 2 pasa a la 3, la 1 pasa a la 2, y la 1 se vuelve a cargar nuevamente en forma robotizada desde el silo. Cuando la bandeja 3, en forma automática, moviendo bastante volumen de lúpulo, estamos hablando prácticamente de 400, 420 kilos cada 75 minutos, eso es muchísimo, es una capacidad de secado extraordinaria para nosotros. Jamás tuvimos esa capacidad. No, porque además si trabajamos 24-7, estamos hablando de que por día estamos secando alrededor de 8.000 kilos de lúpulo por día. Entonces, son 50.000 kilos de lúpulo por semana, lo cual nos permitiría procesar o secar 200.000 kilos al mes, que es mucho más que lo que producimos. Lúpulos Andinos es una empresa de más de 100 toneladas de lúpulo a año, pero no somos de 200 toneladas. Sí, el secado sin duda es un aspecto clave cuando uno visita una chacra de lúpulo en Hallertau, el dueño está en el secadero, porque el secadero es el aspecto clave de todo este proceso. Crucial. Sí, el lúpulo bien secado es absolutamente necesario. Sí que fue un gusto tener a los alemanes de Wolf acá 15 días, al principio un poquito horrorizados, porque la manera de trabajar Argentina no siempre es la alemana, y el nivel de despelote en los talleres no es exactamente lo mismo que en Hallertau, pero bueno, ¿sabés con qué compensamos, Gra? Con la calidad de la carne y el vino tinto. Estaban enamorados los alemanes. El balan. Un poquito se agarraban la cabeza, pero nada que no se solucione a la tarde con buena cerveza que Bolsón ofrece, con un buen asado y buen vino tinto. Lo suficiente para que al otro día, en horario absolutamente puntual, estén de vuelta trabajando. Bueno, salud. Gracias por venir a acompañarnos. Gracias Topi, gracias Olvier por cubrirnos con un montón de notas, con un montón de cosas lindas. Y en vez de nevar, nos vamos con lúpulo. Acá sí, acá, yo en bracteolas de lúpulo, eso es así. Bueno, gracias, gracias.